Te presentamos los nuevos iPad, aún más poderosos y versátiles que jamás se hayan creado. No vas a poder resistirte a probarlos y nosotros tampoco. Estos son los nuevos iPad. El nuevo iPad Air se renueva en mayúsculas. Por primera vez podemos elegir entre dos tamaños, 11 y 13 pulgadas, ambos con su espectacular pantalla Liquid Retina que nos hará vivir una experiencia visual increíble y disfrutar de gráficos únicos para nuestros juegos. Por dentro esconde toda la superpotencia y rendimiento del chip M.2 de Apple que es un 50% más rápido que en versiones anteriores. Ahora podrás usar su nueva cámara frontal en horizontal y darle mucho más trote durante toda la jornada gracias a su autonomía. Incluso con Apple Pencil el nuevo iPad Air es aún más preciso para todos esos diseños que tienes en mente y si lo combinas con un Magic Keyboard no habrá límite alguno para tus creaciones. El iPad Air te da toda la libertad de movimiento para que lo lleves donde tú quieras. Hasta los más pequeños podrán usarlo para estudiar, entretenerse, dibujar con toda su creatividad o todo aquello que se les pase por la mente. El iPad es para toda la familia. Este es el nuevo iPad Air, solo te queda elegir entre sus colores y empezar a disfrutarlo. Pero si lo que quieres es tener un superpoder para llegar al máximo nivel, lo que necesitas es un iPad Pro. Empecemos por su descomunal potencia. El iPad Pro llega con dos tamaños, 11 y 13 pulgadas, y con un grosor de 0,53 centímetros para el modelo de 11 pulgadas y 0,51 centímetros para el de 13. Esto hace que al ser más finos y ligeros, los lleves en tu día a día como si nada. En su interior guarda el nuevo chip M4 de Apple con un rendimiento salvaje, un 50% superior al M2, lo que convierte a este nuevo iPad Pro en el más rápido de la historia. Su potente GPU con trazado de rayos por aceleración de hardware hace que los gráficos sean de otra liga y con mucho más brillo. Editar vídeo, diseñar modelos 3D y ejecutar las aplicaciones más exigentes será pan comido. Lo hará sin pestañear, ya que el nuevo iPad Pro es pura potencia. Y con el Neural Engine del chip M4, el iPad Pro es capaz de desatar todo su potencial de la IA. Si hablamos de la pantalla, este cuenta con la nueva Ultra Retina XDR. Sentirás la experiencia más avanzada del mundo para jugar, crear, diseñar, ver tus películas favoritas o trabajar con él. Tú eliges. El nuevo iPad Pro tiene la mejor calidad en cámaras y micrófonos con la última generación, perfecto para capturar fotos y vídeos de calidad profesional. Vídeos espectaculares con su gran angular de 12 megapíxeles con flash-through ton adaptativo o su cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles en horizontal con encuadre centrado. Conecta tus accesorios a través del puerto Thunderbolt USB 4 y expande todo el potencial de tu iPad. Y para completar la experiencia, el nuevo iPad Pro lo podrás combinar con el nuevo Magic Keyboard. Este teclado te permitirá escribir con total comodidad y precisión. Y si quieres obrar la magia del diseño, el nuevo Apple Pencil Pro es la herramienta perfecta con nuevas funciones que llevará tu creatividad a otro nivel. Tienes hasta 2 teras de capacidad y puedes elegir entre plata o negro espacial que combina con todo. Estos nuevos iPads son de otro planeta. Reserva ya el tuyo en Catwin.com o en nuestras tiendas Catwin.